Goleador de un equipo que está con dificultades en la tabla, que se enfrenta a Emelec en la próxima fecha, que es el día lunes, de Guayaquil City, Emelec. Pero Parrales sabe que atraviesa una gran temporada, la mejor de toda su carrera. Para Miguel Parrales, los 12 goles que lleva anotados en Liga Pro le motiva a seguir superándose partido a partido. Además, gracias a esos tantos, el equipo empieza a escalar en la tabla de posiciones. Como yo siempre he dicho, paso a paso, trataremos de seguir marcando, de poder seguir ayudando al equipo a poder buscar victorias y conseguir triunfos y esperemos que esta semana sea igual. Dos puntos separan al City de Emelec, su próximo rival. Para Parrales, la meta será sumar ante los millonarios para empezar a soñar por un cupo a Copa Sudamericana. Estamos preparándonos de la mejor manera, creo que va a ser un partido difícil. Emelec viene a necesitar los tres puntos, igual que nosotros necesitamos sumar para mantenernos con las aspiraciones y poder clasificar un torneo internacional. El centro delantero de 27 años apunta a una futura convocatoria a la selección. Sí, estamos trabajando, estamos trabajando a Parrales, esperemos lo que nos tenga preparado Dios. Luis Morán, TC Deportes.